La Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONASA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, destinará a Michoacán 60 millones de pesos para la construcción de presas, bordos y ollas de agua, lo que representa un incremento del 215% respecto a 2013. Este año, por instrucciones del señor presidente de la República, bajadas a través del secretario de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, vamos a traer 60 millones de pesos de inicio nada más por el programa COUSA, más todo lo demás que tenemos aquí disponible para que puedan accesar. Abraham Cepeda, Izaguirre, director general de la CONASA, dijo que se trabajará a favor de las zonas que más lo necesitan en Michoacán. Decirle que nosotros vamos a las zonas más marginadas de Michoacán, como es el caso del sureste, vamos a trabajar en 17 municipios con el concurso y la concurrencia de la delegación. Destacó que un aspecto primordial para los agricultores es la cosecha de agua, por lo que se atacará este rubro. Vamos a cosechar agua. El gran drama de los productores agropecuarios de México es cosechar agua. Hoy vamos a estar en estas acciones en 2014 para buscar en tiros de precisión en lugares donde más se requiera este tipo de obras, que son presas de mampostería, bordos de tierra, ollas de agua. Cepeda, Izaguirre, mostró las 19 obras que están en proceso para los municipios. El día de hoy, ahorita, a las 2 de la tarde, primero ya tenemos definidos 17 municipios. Ya tenemos nosotros una cartera de obras que la acabamos de presentar aquí, que son 19 obras, que son estas, mire, que son estos proyectos. Vamos a seleccionar los proyectos por el monto de 59 millones de pesos. De paso, debo decirle que ya tenemos 7 de los 19 proyectos ya elaborados. El funcionario federal comentó que el proyecto va enfocado a hacer producir las tierras semidesérticas. Algunos de los municipios de tierra caliente beneficiados son Huetamo, La Huacana, Nocupétaro, Coahuayana, San Lucas, Tuzantla, Arteaga, Contepec, Churumuco, Tiquicheo y Madero. Con información de Andrea Fernández, informa, Guasar TV.